Tiene un alto costo, me imagino, que han querido sacar de la gente una pieza, me imagino, no puedo ver, no tengo otra respuesta ante esta situación. ¿Usted cree que son los trabajadores que estuvieron acá o es que hubo otra, aparte de ellos, otra gente? No puedo manifestar cierto esto, pero la verdad, aquí el caso es que ellos han destrozado. Quiero imaginar, no quiero pensar de que sea un trabajador que quiera a su universidad, un trabajador... Por más que proteste. Claro, la protesta es libre, pacífica, de que yo no estoy de acuerdo, sí, pero hacer este tipo de daños, realmente, y soy parte de esta institución, y nosotros sabemos cuánto nos ha costado trabajar para el tema del licenciamiento. Yo le quiero mostrar, no sé si es oportuno o inoportuno, quien le habla, soy trabajadora CAS, con un sueldo de 1.125, es mi sueldo que nos paga como funcionaria, pero como tenemos, y no solo yo, sino hay muchas funcionarias que cumplimos, que tenemos ese régimen de CAS. ¿Usted está cargo de Ministerio de Universidad? Yo soy la directora de Bienestar Universitario. ¿Su nombre? La dirección de Bienestar Universitario tiene cinco servicios. Yo soy la ingeniera Nibia Taquiri Equipa, que ha venido trabajando antes del licenciamiento, antes en el tiempo de COVID, con familias, dos familias con COVID. Hemos trabajado duro, y para esto, sinceramente, me siento indignada, porque realmente uno no puede destrozar siendo parte de esta universidad. Si yo quiero mi universidad, yo cuido, yo protesto, pero la cuido, no hago este tipo de destrozos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero indicar, realmente, es un daño irreparable, sinceramente, como ustedes pueden observar. ¿Cuánto tiempo va a demorar para que estos ambientes vuelvan a funcionar como estaban, cree usted? Yo creo que, este, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿no? En beneficio de los alumnos, porque hay alumnos que necesitan también pasar algunos exámenes médicos que han quedado pendientes, ¿no? Hay muchos, muchos, este, muchos trabajos que concluir desde el año pasado, ¿no? Está el comedor, quien está, el comedor universitario, está el servicio psicopedagógico, está el servicio salud, deportivos, ¿no? Entonces, son cinco servicios que maneja esta dirección. ¿Cuáles son las otras áreas que ha podido usted bienestar? Recién estamos aquí, recién estamos aquí, hemos entrado aquí por lo que han pernotado. en este centro médico, ¿no? Veo que han, han violentado las puertas, no sé si les he mostrado también. ¿Sí? Por favor. Sí. Pero sí, puedo manifestar que ha sido violentada esta puerta, ¿no? No, 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 no ha sido, este, realmente han, han, han roto, han violentado y han ingresado. Oh, no, 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 han destruido para lo que han podido evidenciar y ahí está también... Hoy está en el parque policial, ¿verdad? ya se ha registrado ambiente por los propios trabajadores o gente de terceros que han sido ingresados